Se los voy a dejar para que ustedes lo tengan como un registro ahí. No es que la ley de derechos de autor aplicar. Hay que saber de derechos de autor para poder defender la obra. Gracias. Entonces, miren, allá dice que el autor es una persona física, que puede ser con un nombre real, una marca o un pseudónimo, dependiendo como te des a conocer. Puede ser clasificada de acuerdo a su origen, primigenia o derivada. Si tú estás en una sinfónica y de repente haces un acorde diferente, entonces ya no va a ser primigenia, va a ser una obra derivada. ¿Correcto? Puede ser divulgada, inédita o publicada. Me decía Mara, hay conciertos que hemos realizado y no le hemos dado divulgación, solamente ha sido escuchado aquí en Zacatecas. Entonces, estamos hablando de una obra divulgada, pero además inédita, porque no se ha dado a conocer a nivel internacional. Según su autor, si eres conocido, si eres anónimo o si eres seudónimo. Hay muchos artistas que dentro del área tienen un nombre como un seudónimo y nunca se dieron a conocer con su nombre real. Yo creo que el 98% de los artistas en el mundo realizan eso, sobre todo los literatos. Muchos de ellos no tienen el nombre con el que fueron registrados, según su nacionalidad. Los creadores pueden ser individuales, de colaboración o colectivo. Ahí es importante decirles que de colaboración se refiere al entorno académico, pero en colectivo ya estamos a un nivel superior. Es decir, estamos hablando de una fusión Estado, gobierno y sociedad. Cuando hablo de Estado, me refiero a la cuestión de financiamientos. Por ejemplo, en este caso tuvieron apoyo de COSID. El gobierno se refiere a todas las instituciones públicas que hacen a cabo la divulgación académica y sociedad que es inclusivo. Decía ya bien Mari José, este tipo de foros va a reunir no solamente a expertos en el arte, sino a quien realmente se quiera acercar al arte. Son inclusivos y sirven y tienen como ente a la sociedad. Eso es importante. Entonces, esas son las clasificaciones. Miren, la vigencia de los derechos patrimoniales, lo que yo les hablaba. Cuando es la vida de un solo autor, te cubre 100 años y 100 años después de tu muerte. Esto es importante decirlo porque si tú tienes una obra y de repente tienes un retoño al que es tu hijo o tu hija, y tu hijo o tu hija pues realmente no es artista y no le interesa y no se va a dedicar a eso. Y tu obra no puede quedar sin ser divulgada. ¿Qué tienes que hacer? Esos bienes se heredan. Es decir, el primer punto que nos solicitan aquí en México para ser miembros del Sistema Nacional es nombre a tus beneficiarios. ¿Por qué? Porque todos los que están dentro del Sistema Nacional en calidad de becarios, dentro de un PNPC o en calidad de estímulos, como es el Sistema Nacional, siempre dejaron independiente. Estos bienes son heredables. Ahorita te voy a enseñar formatos y la forma de realizar cualquier registro. En cuautoría, no sé si se han dado cuenta que en los artículos académicos dicen nombra al primer autor y después dice segundo, tercero, cuarto. Lo importante y dentro del arte es escribir máximo cuatro autores para que alcances una vigencia internacional. Es decir, que te puedan citar a nivel internacional. Cuando hablo de citación, me refiero a todas las personas que están leyendo tu obra en el mundo en tiempo real. Para eso, pues ya hay muchos software especializados. Y en cuautoría, fíjate lo que dice ahí, 100 años a partir de la muerte del último autor. El periodo de espera es de 400 años. Entonces, también es importante trabajar con colegas, que no solamente sean tus colegas, sino que aparte, pues sean amigos, amistades tuyas, porque sabes que si fallece uno, el otro queda, y si fallece el otro, el otro queda. Y al final, cuando fallece todo, pues ya te protegieron hasta 400 años. Cosa que el derecho mexicano, pues es muy noble en realizar eso. Y no lo hablo de México, sino esto es a nivel internacional. Obras póstumas, aquellas que nunca fueron divulgadas, se volvieron obras póstumas y también les dan 100 años de derechos. Y las hechas al servicio oficial, lo que les mencionaba yo. Si realizas de repente un concierto dentro de una plaza pública de un gobierno, o dentro de algún 50 años de la... ¿Qué se les ocurre aquí en Zacatecas? Bicentenario. Bicentenario que pasó. Y de repente, dice María, vamos a realizar un concierto. Ese concierto ya pasa a ser obra de servicio oficial. ¿Sí? O sea, ya no es tu obra porque jugaste en un espacio público de gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado donde divulgamos nuestros productos. Los derechos patrimoniales. Yo les decía, si ve eso, Da Vinci muere nuevamente, ¿no? Pero se refiere a quién va a explotar tu obra. ¿Cómo la van a explotar? Las ramas son todas esas. Puedes proteger literaria, musical, con letra y sin letra. ¿Sí? Dramática, de danza, pictórica o de dibujo. Dibujo puede ser dibujo o también a carboncillo. Escultórica y de carácter plástico. Caricatura e historieta, arquitectónica. Cinematográfica. ¿Sí? Y también puedes crear programas de cómputo. Ya hay muchos programas de cómputo que ayudan a aprender, por ejemplo, para niños, inicializarse para partituras, para hacer collage de pinturas. Ya se está haciendo uso de las tecnologías de la información. Sé que a muchos les puede parecer novedoso porque seguramente son de la escuela clásica, ¿no? Pero ahora ya los niños pueden aprender y pueden utilizar este tipo de tecnologías. Y no solamente hablemos de los niños, sino a un nivel inclusivo. Es parte de terapias de, por ejemplo, niños que tienen síndrome de Down, de niños que en México están dentro de Teletón y que es una forma inclusiva de cómo pueden interactuar con el arte. Las obras de arte aplicaron y bases de datos. Esta última es bien importante. Las bases de datos se refiere al cúmulo de información de artistas a nivel mundial. Y está muy castigado. Si ustedes hacen un estudio de cuántas publicaciones se realizan a nivel latinoamérica, no pasan de siete. Bueno, no pasan de mis dos manos. Es preocupante. Hay que hacer algo para trabajar en torno a ello. Porque de repente ves algo que dice sociología, arte y cultura. Pero entonces ya no están escribiendo desde el punto de vista de la cultura o del arte. Es una cuestión como coaxial, ¿no? Porque ahí entran muchas disciplinas. Y no solamente disciplinas, sino también ciencias. Dicen por ahí o hay muchos talleres de las matemáticas en el piano y los fractales o las matemáticas y el piano y cuestiones de estas. Seguimos, por favor. Los derechos conexos, es lo que yo les comentaba. Artistas o ejecutantes, los editores, los productores de fonogramas, videogramas y radiodifusión. Es importante que tengas tus derechos registrados. Porque si no, caen en manos de estos seis actores. Y estos seis actores debemos procurar que sean personas serias dentro de la investigación, dentro del arte. Hay que asegurarnos que por lo menos tengan unos cinco años ya de ejecución continua y una periodicidad constante para que realmente nosotros podamos ahí producir nuestra obra. Bueno, los artistas, intérpretes, ejecutantes. Lo que te decía, si de repente tú creas a un personaje y alguien lo interpreta o alguien lo ejecuta, le estás dando el derecho de hasta 75 años de explotar a tu personaje. Por eso es bien importante que conozcas a las personas con las que trabajas. Porque no necesariamente te van a hacer una presentación en un teatro y al otro mes dicen, pues ya no, no, sí, mira, tengo 75 años que me cubren la norma internacional. Estoy hablando en términos muy estrictos. Porque además, pues hay que firmar contratos y convenios formales. Y en México y en Latinoamérica somos muy pocos los que realizamos esa cuestión. Bueno, en cuanto a editores, les estás dando 50 años, ¿sí? Pasados los 50 años, el editor deja tu obra y es de dominio público. Por eso es bien importante tener una vida productiva, ¿no?